Reconócelo, no sabes freír unos huevos. Y tu puré de patata, de caja, consiste en un engrudo infecto que lo mismo sirve para malnutrirte que para tapar las junturas de las baldosas del cuarto de baño. Pero si incluso eres capaz de arruinar la receta y los fideos instantáneos. ¿Es que no eres capaz de cocinar algo que se pueda tragar? Bueno va, no rompas a llorar que no queríamos ser tan duros. En realidad hay solución para ti, pero esta no pasa por libros de recetas, cursos de cocina o maratones de Masterchef. Lo que tú necesitas es jugar sin parar a Cooking Mama. Cooking Mama es un juego de Taito bastante veterano. Nació hace ya 9 años en la consola Nintendo DS y se extendió a otros formatos incluyendo ahora tu smartphone o tablet Android o iOS. Y así puedes disfrutar de este simulador de cocina tan simpático Tikawa. Ponte el delantal y vamos a meternos un rato en la cocina para que lo conozcas. Antes de liarte a cocinar alguna de las recetas iniciales aprovecha el modo de práctica. Escoge un plato, por ejemplo la sencilla hamburguesa y la cocinera pondrá ante ti todas las técnicas que incluye la receta para que las practiques una por una antes de lanzarte al ruedo. En la pantalla irán apareciendo unas flechas que te indicarán los movimientos a seguir y el momento adecuado para realizarlos. A veces cuesta interpretarlos y deberás repetir la técnica hasta cogerle el tranquillo. Aún entonces no te confíes porque el cronómetro corre y si te falta precisión y habilidad el resultado estará chamuscado. Cada técnica corresponde a un minijuego. Amasar la carne requiere agilidad. Dar forma a las hamburguesas es una cuestión de destreza. Picar los diferentes ingredientes necesita rapidez. La realización de la receta completa es un conjunto de momentos a los que tendrás que aportar una buena coordinación de movimientos, sentido del ritmo y otras habilidades que convierten a Cooking Mama en una combinación mucho más divertida y adictiva de lo que podría parecer inicialmente. Y también mucho más difícil, no te guíes por la sencillez de los primeros platos ni las sonrisitas falsas de la cocinera. Si logras completar cada técnica en el tiempo establecido y sin grandes fallos, obtendrás la máxima calificación. Tres estrellas. El objetivo de cada plato es presentárselo a papa que le echa mucho morro al asunto y se limita a estar sentado esperando la comida y juzgar si le convence o no. Esperamos que por lo menos se encargue él de fregar los platos. Cooking Mama es inicialmente gratuito pero no te engañes. Sus responsables buscan tu dinero para cocinarse sus propios platos. El método para ganarlo es muy sencillo. Las primeras recetas son gratuitas y después tendrás que pagar por nuevos paquetes de recetas si quieres seguir cocinando. Los maestros de los fogones pueden ganar recetas nuevas, además de logros y bonus, demostrando su arte culinario conectándose a diario. Pero si realmente quieres sacarle jugo y saber lo sabroso que es el juego, antes o después te plantearás aflojar la mosca. Cooking Mama está disponible para dispositivos iOS y Android. Rico, rico. Menino cupоты glaube un ar Мар к пр động da brevementeuuye verlo. Rico Dio&Alee activities. JosePo Vilasman club. JosePo. Recovery. Gracias.